¿Estamos listos? ¡Duro! ¡Que te pague, que de lo que yo haga dura! ¡Uy! ¡Con nuestro un paso cerrado! ¡Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro! ¡Viva! ¡Para que se dé cuenta de lo que perdió! ¡Para que el híjueco se sienta mejor! ¡Pancha! ¡Hola! ¡Bienvenidos a mi canal si es tu primera vez pasando por aquí! ¡Yo soy Camila! Bueno, hoy les tengo un vlog súper especial porque nos estamos yendo a... ¡Sabarna! Y ahora sí, antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal y activar también la campanita de notificaciones. ¡Empecemos! ¡Bienvenidos a la próxima vez! ¡Bienvenidos a la mañana! Bueno, hoy hemos empezado el día aquí en Worms Law y este es un parque súper lindo como para tomar fotos. Aquí se tuvo un montón de fotos, la gente que viene a hacer engagement pictures y cosas así para bodas y eso. Pero miren el parque, miren los árboles, miren lo lindo que es. Y hasta por allá atrás uno puede ir, manejar hasta por allá atrás, que vamos a hacer eso ahorita. Y de ahí regresamos a ver qué hay por allá. ¡Ah! Pero antes de eso, quiero presentarles al team que ha venido a viajar con nosotros hoy. Así que vamos a conocer a todos. Bueno, y hoy vamos a estar cambiando de outfit varias veces porque vamos a ir a distintos lugares y vamos a aprovechar también para hacer fotitos. Así es que este es el primer outfit. ¡Cuidado! ¡Cardote! Este es el primer outfit. ¡Cardote! ¡Cardote! Hicimos un cambio de outfit. Miren ahorita, con unas botitas. Estamos aquí en Forsyth Park. Se llama esto. Así que vamos a tomar unas cuantas fotos por aquí. Miren, y este es el centro ya. Miren qué linda esta fuente. Acá viene también un montón de gente a tomarse fotos porque es una fuente súper, súper bonita. Y aquí llegamos caminando del parquecito a la catedral principal de aquí, que tiene un estilo así, según Ricardo, súper gótico. Bueno, y ahora estamos... Este es el tercer outfit del día. Vamos a conocer Riverside ahora, así que vamos a ir a pasear por todo el caminito que está por ahí y a conocer un poquito más. Ahora me tienen que poner en los comentarios cuál fue el outfit que les gustó más, porque falta mañana. Tenemos dos días. ¡Adiós! 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 1, 2, 3, todos volten Camila Pero se nos dijo 1, 2, 3 Si, estamos esperando el 1, 2, 3 Miren que rico esta comida Que rico, muchos platos Buenos días, buenos días Estamos ya en el segundo día En Sabana y vamos a tomar desayuno En un sitio que ustedes comentaron Que se llama Collins Quarter ¿Cómo estás amiga? Muy bien Aquí vamos a desayunar o brunch ¿Cómo amaneciste? Muy bien, con energía Para desayunar hoy Wow, no saben como hemos comido Literal, hemos tragado Pero bueno, por cierto, todo lo que hemos comido Todos los lugares que estamos conociendo Se los estoy dejando también en mi Instagram Para que puedan saber los nombres específicos De cada sitio, sobre todo de comida Porque hay muchísimo para comer aquí Y todos los lugares son buenísimos Wow Hemos venido a esta saladería que es súper famosa Y miren la fila inmensa Que nos va a tocar hacer Miren esto Oh Dios Miren esto ¿Cómo vamos? ¿Cuántos vasos de agua llevas? Tres ¿Y tú? Cuatro ¿Cuatro? y es sobre la combinación, de verdad, perfecta. Se acabó, se acabó, se acabó el viaje y quiero anunciar públicamente que los Pachis han pasado el probation. Y nosotros también queremos anunciar que los Polo pasaron también su probation. Es que era el primer viaje en el que hacíamos juntos y decidimos ponerlos en probation, cosa que si no pasaban, no volvemos a viajar con ellos. Ya estamos planeando el siguiente. Pero ya estamos planeando el siguiente, así que todo salió bien. Bien, bueno, así que despídense. Bye, bye.